Como un día normal, María esperaba en casa a su esposo que llegara del trabajo, pero este nunca regresó. Había pasado lo inesperado. Lo rodearon como ocho patrullas, dice él que eran ocho patrullas de inmigración, y le empezaron a decir cosas y él para que no lo golpearan tuvo que firmar su deportación. María me dijo que lleva 20 años en la ciudad de San José y que su esposo entró al país de manera ilegal. Inclusive nos explicó algunas razones que le dieron por su detención. Que tenía felonías por no presentarse a corte, por que le llegaron cuatro avisos y de esos cuatro avisos ninguno respondió. Sin embargo, no solo no presentarse en corte recae sobre el esposo de esta mujer, sino también otros errores del pasado que agravan aún más la situación para una deportación inmediata. A 30 años, tuvo un percance, le encontraron marihuana en su carro, pero no era de él, era de un amigo. El amigo se hizo decir que no era de él y el carro como estaba en nombre de mi esposo. Así que consultamos con un abogado de inmigración. Cuando uno recibe culpabilidad o le ponen cargos para cualquier crimen, en el momento de sacar huellas, el ICE está buscando dentro de las bases de datos criminales, las personas que no tienen papeles. ¿De qué manera esta situación a tu hija y a ti las ha afectado? Perdón, fue una cosa que nos llegó de repente. Yo ahorita debo meses y medio de renta, días trabajo, días no. El esposo de María permanece detenido en una prisión de Bakerfield y su destino es incierto. Agradecemos la valentía de María al compartir su historia con nosotros y dar ejemplo a nuestras comunidades de estar muy atentos a los procesos migratorios. Desde la ciudad de San José, soy Carla Farías, Noticias Univisión. Gracias por ver el video.